¿Qué es la Recesión Peruana? Solamente quiero invitarlos a recordar cuánto nos contaron cada una de ellas. La Gran Depresión ha tenido un pico de caída de casi 13% del PBI per cápita. La Depresión Belaudista o la Vega Recesión Belaudista implicó en términos per cápita hoy 12.5% de caída en solo un año, producto del pésimo manejo del fenómeno climatológico. Luego vinieron las ideas de la Izquierda Unida en el vientre de alquiler del APRE, el gobierno de Alan Uno, y eso implicó en su pico una caída de 14.2%. Hoy, con las cifras disponibles a mayo, podríamos proyectar pasivamente una caída de 20.9% del PBI per cápita para el año. Pero como no soy de hacer predicciones, solamente les pongo esa cifra referencial, porque además el próximo año es un año electoral y es de cuento uno de aprendizaje. Y por lo tanto, estamos hablando de enormes caídas del nivel de vida de los peruanos en promedio. Casi, si miramos las cosas en perspectiva, y recordamos que en estos últimos 90 años, casi no hemos crecido nada. En términos reales, el crecimiento anual ha sido 1.3% y eso nos ubica en términos de un índice de desarrollo bastante por debajo de lo que fue el Perú en los años 30, con una clara tendencia de caída. Y en esta historia, vale la pena destacar, las recesiones y particularmente las grandes recesiones, las mega recesiones, nos destruyeron la vida económica. Casi puede decirse, parafraseando a Vargas Llosa, el Perú se jodió, primero en la Gran Depresión, luego con el fenómeno del Niño, luego con el gobierno del APRA-IU, ¿se acuerdan? No huye el APRA, y ahora en medio de un vizcarrato tan desconcertado como hagan el Día de la Madre. Que tengan un espléndido día.